Pobre Los viejos no esforzaban demasiado Su propósito era darnos un bocado Una dosis de cariño con un coche Tal vez eran dos más pobres, pero muy afortunados Su destino es de la roa Su nombre de angosturas El guía de la naturaleza es el quinto de la roja Por jugadores del destino En poco tiempo de nacido Me trajeron paso a la hora El transcurso de las maneras horas Pasa el tiempo y también pasan muchas cosas A mi padre y a mi hermano los perdí A veces me de feliz más la realidad es otra Tengo una tercera reina Mi madre me trajo al mundo Por eso la quiero mucho Pero que no hay nadie como ella Y a esa dama tan hermosa Que se convirtió en mi esposa La madre hace que me muera Mi mujer que es la más tienda de la tercia La madre hace que me muera 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 Disculpen si no le he dicho Que estoy muy agradecido Por todo lo que me ha dado He aprendido a morir A las otras bebas que a verdad No es de mi pasado Aquel tiempo me jugaron mis hermanos, me corrí a morir sueños y descalzos Son momentos que quedaron de mi mente, aunque me cambió la suerte yo empecé de ver abajo No me olviden las calles, a mano de la patrulla me he quedado en la escura Pero no tengo que buscarme, un día me encontré un amigo que en cuanto me vio me dijo Quieres aventarte un rare, y en recuerdos de lejos de ese instante Con este tío yo estoy puesto a morar, desde entonces tengo apoyo del señor Con tu hermano dormillo y los compás ya se las saben Ahora me cambió la vida, hoy la cosa es diferente, no presumo de billetes Nos acercan las tortillas, y a los que se dan dando, nos llevamos en la mente Por supuesto no se olvidan Un saludo a la semana que nos cuida Los muchachos se ponen de arriba Activados, el equipo sigue no Mucho gusto, soy el banco y estoy pegado en la línea